un segundo o cero ojo cucaracha no venga juego no es un juego confirmado juego en la imagen real os de tu abandone me ha dado igual el brillo de las manos es el del 2 míralo así tal cual remake remake del 2 se hacen bien mary murió hace 3 años atrás wow la vegetación eso parece un game mira 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 andando es un una clara bueno es que también era así pero es una clara referencia a lo que hizo kojima estos han cogido partes akira tamaoka la blooper team eso es lo que queríamos saber todos que hijos de puta al final lo que se había filtrado era cierto uff que grande tío como lo hagan medianamente bien tío con el 2 con los gráficos nuevos increíble que hijos de puta puta konami que hijos de puta tío no ya pero bueno pero que la habían dado al final la ip para que la hicieran que la han cedido tío cederla ya está si es que no hay más no tiene que gastarse un duro no hay más porque la huendo quiero que la hija de proteка yo lo tengo que hacer carcero que por eso sí el modo el force engine se lo quedó con a mí sí es suyo entre o es un real porque lo ha pedido blooper porque estamos acostumbrados silent hill 2 remake madre mía qué qué pepinazo qué puto pepinazo un real engine un real un real engine ps5 es exclusivo ps5 ojo y steam mira lo exclusivo ps5 hijos de lo que va a doler esto si el de la izquierda chino mira mira una pro pero la ha visto esa la que es es una jugadora pero de juego de terror este que está hablando con una está en una pantalla de cristal aplastado para adelante y la música de fondo bueno qué burrada qué burrada hijos de puta ah este es el masairo y el director no ya yo es que también estoy viendo las imágenes no estoy leyendo nada si hace mucho tiempo que llevaba tres años el primer titulo finalmente joder eso digo yo que pelazo chaval es el puma el puma japonés bueno bueno que hijos de puta que que transmisión que han preparado que han preparado hijos de puta un montón de preguntas de fans hemos estado viendo el otro lado hemos estado viendo el otro lado la de Silent Hill puede tener temas nuevos o ha retocado toda la banda sonora digitalizada nueva, que tiene pinta así, ¿no? Temas nuevos Todo el tiempo el director me preguntaba Que escribiera The Stick Team Amprime, son temas Que hijos de burla, y espérate que tiene que haber más, eh, 48 minutos de stream Y esto ya lo sabíamos, es que se ha filtrado, es que ahora van a presentar uno nuevo también, eh Pues 20 años llevamos a Alien Hill este tío, en su corazón Sí, nuevos estilos musicales, nuevos desafíos Sí, supongo que metiste más arreglos nuevos Cosas como que no le gustaran, o quisiera cambiar ahora Sí, dice que ha intentado crear como una experiencia nueva al volver a jugar a Alien Hill Es que solo la puta música de este tío ¿Qué hijos de puta la que tienen? Y esto, esto es, eh No como en el TGS, que estaban ahí en una mesa todo triste Mira esto, lo que se han preparado aquí, eh El croma verde Que está desarrollado por los polacos especialistas de juegos de terror De medio, de medio, de medio De medio, de medio De medio, de medio Silent Hill 2 es un cult clásico Y es widely recognized como uno de los mejores juegos que ha hecho Hostia, este digo, ¿de qué me suena a mí este tío? Sale mazo, claro, el CEO de Blooper Team Pues ya veremos, de momento se lo han dado Blooper Team y es exclusivo del PS5 Algo hay, eh Aquí hay pasta de por medio, de unos y otros Uy, qué imagen, chaval Esa salió una allí Claro, Silent Hill 2, es cara que estoy pensando ¿Salió alguna de los que remasterizaron? ¿Salió en Xbox? Porque es que sale en Hill 2, entonces ¿Puede ser exclusivo de PlayStation? En su día Ya Ya Estamos creando una sinergia, donde nuevas o modernizadas mecánicas y características actualmente apoyan el espíritu original de Silent Hill 2 Combinando el nuevo con el nuevo es una tarea fácil, pero creemos que estamos en el camino correcto Esa parte de la enfermera, tío, como huele Bueno, esto Puede ser Puede ser Mira, mira el principio, cuando llega allí en el baño, tío La puta bolina Pues sí, este juego, sí Ya tío, aunque lo sigan Aunque sea igual, me vale Para que sea la polla Y de miedo Y las transformaciones de Las transformaciones de los pasillos, tío Cuando cambiaba el pasillo Las putas sillas de ruedas por ahí Bueno, bueno, bueno Mira, que ha recibido ofertas Konami ha recibido ofertas de todo el mundo Por hacer el juego Todos los años por hacer el juego Hace mucho frío en Polonia, dice ¿Algo hay siendo exclusivo de PS5? ¿O es porque mantiene la exclusividad? ¿O Sony? ¿O pues todo algo aquí también? Sí, yo creo que han sido ellos los que han querido rescatarla Un mensaje de los publicadores de PS5 Un mensaje de los publicadores de PS5 A ver, por favor, verlo A ver, por favor, verlo Hola a todos Mi nombre es Christian Svensson Y soy el vicepresidente De global third party relations En Sony Interactive Entertainment Estoy extremadamente emocionado De escuchar el anuncio de Silent Hill 2 Felicitaciones Este es definitivamente un momento celebratorio Y estamos esperando a traer Silent Hill 2 exclusivamente La exclusividad de PS5 ¡Buah! Pues va a haber lloros, eh! En fin, los fans en la franchise Nuestro equipo en SIE Se siente feliz y emocionado Para apoyar la revivión de Silent Hill Sí, pero a lo mejor es por parte de Sony, ¿sabes? Igual Ya en vez de sacarlos antes Para luego sacarlos en PC Lo mismo aquí Con este han pensado ya ponerlos Claro, ese lo publica Konami Claro Y en PC este juego puede vender mucho, eh Sí, algo así será No sé, ponía que es jugadora de... Juego de terror Será famosilla por allí Será streamer en Japón, ¿no? O sea, tiene una suerte cojonuda Tiene que estar súper fácil de ella ahí, ¿sabes? Más musiquita Más musiquita Y ahora cambiamos de escenario ¡Sí! ¡Sí! Expandir el mundo Silent Hill A ver qué más se viene ¿Qué viene ahora? Un nuevo concepto ¡Un Battle Royale de Silent Hill! El... El... El Ascensión ¿Por qué estás aquí? No En este lugar, ¿por qué estás aquí? La radio, típica radio Fine El... ¡Anna... ¡Purna! También Pero es... Es que también se había filtrado algo de Anna Purna O sea, no es porque son... No es porque se sepa que solo hacen juegos de terror Y en plan, los habían filtrado Porque serán estos que hacen juegos de terror Es que mira Anna Purna que he jugado yo hace poco de Anna Purna Eh... Puede ser ¿Puedes probar eso? Silent Hill Town Fall Y se queda ahí Uh... ¡Cómo huele a móvil! ¡Cómo huele a móvil! ¡Mira, mira! Yo poniendo... Yo poniendo... La... 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 La tele... Down Fall Recuerdo jugarse de Hill S1 en 1999 Me acuerdo jugarse de Hill S1 en 1999 Oh no... Me acuerdo Es un honor Para nosotros Para nosotros Traer un nuevo título a esta serie Que respeta el material de la base Pero también Hace algo un poco diferente Con él Para decir que Silent Hill Ha sido una inspiración De la historia De la historia Que sale ahí como retro Los primeros dos juegos Stories Untold Y Observation Estaba hablando de los juegos suyos, ¿no? Que inspiró... ¿Vos hay elegir? A ver... ¿Pero? ¿Eso era el tráiler? ¿Pero? ¿Y qué es eso? ¿Poya esa boya? ¿No? ¿Pero? ¿La pirámide? ¿De la pirámide? ¿Qué original se tiene? Algo de ayer Algo de ayer ¿Es el pirámide? Ahora la escena ha cambiado Y tenemos a la siguiente invitados La siguiente invitada La invitada es Jacob Naveau La pirámide La que hemos dicho de 42,000 de millones I'm the CEO de Djemben Jacob, ¿Qué ayudarán presentar esta vez? Voy a mostrarte un nuevo tipo de Silent Hill, una experiencia que no te has visto hasta ahora. Una nueva experiencia. ¿Qué es todo? Vamos a ver este video para él. ¿Qué es esto? Se lo están hablando como entre jugadores, entre ellos. ¡Ascensión! ¡Vamos! Se había filtrado también la ascensión. Y ahora falta Silent Hill F, que es lo que más intrigado me tiene. Míralo, es móvil. Por lo de Batrobot, no de juego de móviles. De hecho, tiene pinta de una aplicación de simplemente grabarte mientras juegas a otro juego. ¿Ves? He visto streamers jugar a Silent Hill. Es para nada más, algo de para la cara, mientras juega. Un recopilatorio de caras en la aplicación, guay. He visto. He visto. He visto. Bueno. No me interesa. 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 Estoy muy emocionada por este nuevo mundo de Silent Hill. Aquí están unos mensajes que recibimos de dos importantes en el proyecto. Antes de vernos los mensajes, ¿podrías, por favor, introducirlos? ¿Bad Robot? ¿Bad Robot? ¿Bad Robot? Ok. Primero, primero. Me gustaría leer un mensaje de directora de J.J. Abrams. Ojo. Genvid. Experiencia presenta una esposa, épica y innovadora nueva manera de inmersarse en los horrores de Silent Hill. Vale. Han sacado un mensaje que escribió. Que escribió un día, ¿sabes? Soy Chris Amaral, de Bad Robot Games y directora de Silent Hill Ascension. Nuestro enfoque a Silent Hill Ascension es asegurarnos que mantenemos el tono y el sentimiento que los fans han venido a amar de la francha. Y también añadiendo nuestro propio twist de una opresión, tormenta y hermosa aventura de la realidad. Sí, sí, sí. Ahora. En Silent Hill Ascension, nos construimos por esto. Nuestros criaturas son inspirados por los traumas personales y demonios internos de nuestras vidas pastas. Sí, los otros sacan, nos van a sacar 40 de Witches, el otro 40 de Assassin's Creed, ahora este de repente 5 de Silent Hill. No entiendo nada. Es decir que vamos, que estamos desarrollando 10 juegos. Bueno, así no se te filtra nada, ¿sabes? En un futuro. Genvid, en Silent Hill Ascension. Como decía el Rick Snake, este que decía ahí de Ubisoft, ha decidido filtrar ella misma todos sus próximos 10 años de desarrollo. Así no te filtras nada ya. Hombre, esto es lo de siempre. ¿Tú sabes lo que pueden subir ahora las acciones de Konami? Te están diciendo que tenemos que elegir y tenemos que elegir para el futuro y estamos desarrollando. Jacob, ¿qué piensas de los dos videos de mensaje? Estoy emocionado de trabajar con estos increíbles equipos. juntos vamos a revolucionar lo que significa horror en los medios interactivos. Es fantástico, estamos emocionados. No sé si te lo dije a ti, pero que no quiero nada nuevo, nada. No quiero metallar nuevo. O sea, quiero un remake del 1, remake del 2, remake del 3. Pero sin metas de 5 Gimas no quiero metas de nuevo. No quiero ningún metallar nuevo, ¿por qué no? Porque no va a salir igual. La puta música, tío. Un último anuncio de Silent Hill. ¡Vamos, otro! ¡Vamos que nos vamos! Un nuevo video. ¿Pero de qué? Otro juego. No es Gameplay Actual el de juego. Hostia, ¿pero es en Japón? ¡Buah! Lo que le faltaba ya. Un Saiyajin en Japón, tú. Terror japonés. Al loro. Bueno, 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 bueno. Mira, todas las colegias, la típica colegiada arrastrando una maza, tío. Ven, no, bueno, ya, típica. Hola, venga. Tenemos el bitterismo del móvil y molestos típicos para contar tener una maza. Bueno, 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 bueno Siren Hill en Japón, ya no le faltaba Dios, qué asco ¡Ahhh! Ha muerto, le han salido agujeros Le han florecido flores ¡Ah! ¡Bueno! Me parece la de Mitsonar ¡Ahhh! ¡Qué asco! La cara partía y de hecho la raja de helado Silent Hill F Decían que F que no significa estar leyendo en Twitter Sakura, por lo visto, la flor, esa japonesa Kyukisi 07 Productor, motores de la moto Neobars Pues no sé, pero suena chino Suena chino Y ya está Y con eso me he quedado Ya está